¿Qué tal chicos de Para Todos? El día de hoy les tengo una súper opción para que esta tardecita se diviertan con el novio, con la pareja o por qué no, hasta con los amigos. Así es que acompáñenme. Coyoacán es famoso por su centro histórico en donde muchas de sus obras arquitectónicas de la época colonial fueron habitadas por los franciscanos en el siglo XVI. Por supuesto chicos, aquí en Coyoacán no pueden faltar los organilleros. Señor, ¿le gusta su trabajo? Platíquenos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es divertido hacer música para la gente en la tardecita, que se la pasen bien? Ajá, sí. Oiga, ¿puedo intentarlo? Con todo gusto. A ver, vamos a ver qué tal me sale, chicos. Vean nada más chicos, otra muy buena opción que pueden hacer aquí, por supuesto, en el Zócalo de Coyoacán. ¿Qué les parece si nos platica a dónde lleva este trenecito? Ah, es que hacemos un recorrido solamente dentro de Coyoacán. Es un circuito de aproximadamente ocho y medio kilómetros donde tocamos los puntos más emblemáticos de lo que fuera la antigua villa. Parte de ellos, el Museo de Friacalo, León Trotsky, Culturas Populares, Nacional de la Acuarela, los viveros de Coyoacán, las capillas de San Antonio Pansacola, Santa Catarina, La Conchita. Todo el recorrido tiene una duración de por medio de 45 minutos. Oigan, chicos, ¿y qué les parece si para complementar nuestra tarde tú me acompañas a comerme un delicioso heladito tradicional aquí en Coyoacán? Coyoacán no solamente es un excelente lugar para pasar la tarde. ¿Sabías que ha sido considerada como una de las zonas patrimoniales más importantes de la Ciudad de México y por lo tanto se le denomina el corazón cultural de esta ciudad? Bueno, chicos, yo me divertí muchísimo y espero verlos pronto en algún otro lugar sorpresa. Y recuerden, si nos ven en la calle, somos las chicas sobre ruedas.